Mish, en Havana This is the real Havana, you know? The real Havana En el barrio La Nachimba se ha formado La Corredera En el barrio La Nachimba se ha formado La Corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó En el barrio La Nachimba La Nachimba se ha formado La Corredera En el barrio La Nachimba Se ha formado La Corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula Se corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula Se corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula El cuarto de Tula